Un enemigo de la presión arterial y causante del incremento del colesterol ha ido desapareciendo de los productos que lo contenían. Al menos eso creemos. Por eso, los expertos recomiendan seguir siendo cautelosos con algunos alimentos cuyas etiquetas no especifican el contenido de grasa. Desde Nueva York, Blanca Rosa Vilches nos da ejemplos. Encontrar los trans fats o grasas trans en las etiquetas de los productos es cada vez más difícil. De hecho, solo el 12% de ellos contiene el aceite parcialmente hidrogenado. Desde que a partir del 2006, los fabricantes las empezaron a retirar del mercado por el daño que hacen a la salud. Es el proceso a través del cual usted coge una grasa líquida y la solidifica. O sea, es el proceso a través del cual usted coge aceite y lo hace margarina. Pero más allá de las grasas trans, hay productos que consumimos a diario que se pueden sustituir por productos naturales con menos grasa o simplemente cambiar su forma de preparación. A la cabeza, las palomitas de maíz o popcorn. Si usted lo hace en la casa, usted coge su ollita. No tiene que utilizar trans fats. Usted utiliza un aceite vegetal líquido que no tiene trans. Usted lo está consumiendo de una manera fresca. Algunas galletas saladas contienen todavía grasas trans, que para hacerlas más ligeras y menos aceitosas, les agregan el aceite hidrogenado. Algunas pizzas congeladas también las tienen para prolongar su conservación. Así como los glaseados listos para su uso, que se usan en repostería y tienen grasas trans para mantenerlos sólidos. El proceso en sí químico conlleva en el organismo interno a aumentar el colesterol, a producir niveles elevados de presión arterial, a producir accidentes cerebrovasculares, lo que la gente llama derrame cerebral. Hay que prestar atención a los productos que ni siquiera especifican el contenido de grasa. Si las medidas nos confunden, los expertos nos sugieren que hay tres mensajes que deben quedarnos muy claros. En primer lugar, tenemos que aprender a leer los ingredientes de las etiquetas. También no rehusar los aceites y, sobre todo, cuidar las porciones. Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Me estoy comiendo la vida o me estoy comiendo el alimento? O sea, ¿cuál de las dos cosas me estoy comiendo realmente? Alimentos frescos y preparados en casa, tan sencillo como eso. En Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.